¿Está esto grabando? Se supone que sí, porque aparece el punto rojo en la pantalla ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva aventura con el Twitter Rodrigo con vuestro compañero de viaje favorito aquí Bueno pues, hoy volvemos a ir de viaje, bueno, verdad llevo ya dos semanas fuera de casa, pero ha sido lo típico Nos vamos de viaje y nos vamos a ir más y nada menos que a Asturias pero eso no es lo borro, vamos a Asturias porque después de Asturias vamos a hacer un viaje muy guay, probablemente el mejor viaje de todo el verano, pero claro, para ese viaje tenemos que coger un avión, y el avión tenemos que ir a Asturias para cogerlo y vamos a pasar una noche en Asturias, y diréis bueno, bueno, pues si tanto bombo le das si tanto hype le das a donde vamos a ir ¿Por qué no nos dices a donde vas a ir después a Asturias? Pues no, no lo voy a decir, os lo diré más adelante en el vídeo, para que veáis mis vídeos que tú ya querías que te dijera el sitio ya cortabas el vídeo, porque mucha gente no entiendo yo, porque se mete en mi vídeo lo ve 10 segundos y luego se va, si quieres ver a donde voy a ir después, te lo voy a decir en este vídeo si os lo voy a decir cuando lleguemos a Asturias si vayamos por el hotel y tal, os lo contaré porque no soy tan mala persona, pero así te ves un poco del vídeo, porque yo me esfuerzo mucho haciendo estos vídeos, no puede ser que tú te lo veas 5 segundos, no, por favor un poco de generosidad, así que bueno ahora mismo vamos a ir al coche, vamos a dejar todas las maletas, y creo que ya no os voy a intentar aburrir mucho con el típico proceso de siempre de maletas, coche, coche hasta el sitio así que voy a intentar hacerlo un poco rápido esta vez para transportaros muy rápidamente a la ciudad de que vamos a ir a Asturias, que os lo diré nada más llegar así que nos vemos en Asturias bueno, acabamos de llegar ya a nuestro hotel aquí en, bueno, en el sitio que todavía no os he dicho cuál es, estamos en Pravia, ahora mismo estamos en Asturias estamos muy cerca de Avilés entonces acabamos de llegar a nuestra habitación de hotel pero cual os lo voy a enseñar ahora mismo porque está bastante bien pero antes de nada os voy a decir por qué hemos venido a Asturias ya hemos venido a Pravia, aquí en Asturias entonces, como ya os he dicho, mañana tenemos que coger un avión y el destino al que vamos a ir que creo que todos queréis saber a dónde vamos a ir mañana es a Menorca entonces, nosotros vamos a coger mañana un avión a Menorca desde Avilés a las 6 y media de la mañana y entonces está la razón por la que hemos venido aquí a pasar la noche hace unas horas estábamos en León pero claro, Menorca nos íbamos a levantar a las... o sea, nos íbamos a coger a las 12 de la noche para ir en coche hasta Avilés desde León entonces hemos pensado que qué mejor manera de además reconocer un poco la zona y tener un alojamiento cerca del aeropuerto porque estamos a 15 minutos del avión ahora mismo a 15 minutos del aeropuerto que venir a un sitio que esté cerca de Avilés qué mejor sitio que venir a Pravia que supongo que está bastante guay y además estamos como a 15 o 20 minutos de muchos sitios de playa y justo estamos en un hotel el cual a mí personalmente bueno, tengo una decoración clásica yo soy más moderno aquí os voy a decir pero este sitio está bastante guay y yo creo que todos queréis verlo y es por eso que ahora mismo yo os voy a enseñar el hotel os voy a hacer un pequeño tour por el hotel y os voy a enseñar las cosas que a mí más me han gustado del hotel ya que hay una sala que tiene cosas muy guays y que quiero que lo veáis pero bueno, antes de nada os voy a enseñar la habitación en la que estamos bueno, esta es la habitación en la que nos estamos quedando como veis es una habitación para 4 personas ahí tenemos una cama en esta cama va a estar mi hermano en esta cama voy a dormir yo y ahí van a dormir mis padres la verdad es que la habitación a mí personalmente me parece que está bastante bien la verdad, además para una noche tenemos una pequeña mesa que bueno, si te quedas unos cuantos días pues puedes ahí estar con el ordenador tranquilamente tiene un wifi tenemos una pequeña tele un pequeño frigorífico vamos a ver esto ahí lo tenéis el cual pues nunca viene mal tenerlo y si vinimos por aquí está el baño como veis es un baño bastante perdón, bastante o sea, es un baño chiquitín aquí tenemos algunas cositas que nos han dejado tema de, bueno, lo típico aquí estoy yo y ahora os voy a enseñar un poquito más del otro bueno, este sitio que os estoy enseñando es como una especie de calacios hotel que es lo que le dan ese encanto lo que hace que sea tan especial que es que está bastante bien lo que os he dicho decoración clásica que no es algo que mire el todo me vaya pero sí que admito que el sitio está bastante guay bueno, aquí tenemos una especie de salón ya veis, súper clásico pero que está bastante chulo la verdad un cuadro así y todo lo que os he dicho muy clásico todo esto da a un patio interior esto me imagino que será para los desayunos todas esas cosas seguimos por aquí vamos a ir a mi parte favorita del hotel que es una sala que tenemos aquí una sala muy guay que tiene como este billar que no es el típico billar de siempre o sea, es billar que se juega solo con tres bolas de hecho no hay huecos no sé cómo se jugará me ha dicho mi padre que creo que es un billar como que tienes que dar a la bola blanca tiras la bola blanca y que dé a la blanca y a la roja a la vez no sé, muy raro vamos a salir por aquí vale, hay más habitaciones simplemente aquí tenéis una vista desde el... de Pravia y bueno más habitaciones y muchas más habitaciones vamos a volver a la sala que a mí tanto me gusta vamos a poner un poco al billarcito aunque soy malísimo no sé ni nada ni casi nada pero bueno vamos a pasar un poco el dato bueno chicos espero que se me oiga aunque hace mucho viento bueno, tampoco tanto pero un poco de viento sí que hace bueno hemos salido a nuestro hotel nos hemos venido aquí al puerto de Cudillero vamos a estar viendo un poco el puerto los barquitos y también el pueblo de Cudillero que dicen que está muy bonito y también vamos a estar viendo las ciencias de gaviotas que tenemos volando alrededor nuestro muchas gaviotas bueno, luego os lo enseño en resumen vamos a pasar aquí la tarde un poco y luego os contaremos porque dicen que este pueblo está bastante chulo bueno, acabamos de salir de comprar este helado aquí una heladería que tenemos justo ahí detrás no sé si lo estaréis viendo pero bueno, yo me lo he pedido de arroz con leche y mandarina te digo que está muy pero que muy bueno 2.50, dos bolas muy rico vamos a seguir explorando este sitio porque la verdad es que está bastante bien vamos a seguir ahí está acabamos de parar ahora mismo en un pueblo que está al lado de Cudillero que de hecho para ir a Cudillero tienes que pasar por él que se llama El Pito o sea, tiene un hombre muy gracioso se llama El Pito así que vamos a estar explorando un poco este sitio que está bastante guay tiene palacios y casas muy chulas y luego continuaremos con nuestra tarde que pena que esto esté cerrado pero o sea parece que es como un número aquí no sé o sea yo no sé para qué servirá este número a lo mejor llamas y te dejan te hacen una visita a los dueños no tengo ni idea te lo juro pero bueno si queréis probar a llamar aquí lo tenéis para ver todo este calacio que tenéis ahí dentro que es pues una pasada en resumen así ya sabéis llamad a este número a ver qué os dicen porque la verdad es que la verdad es que nosotros no tenemos ni idea de cómo será te lo juro bueno chicos como última parada del día hemos decidido venir a la playa del Aguilar para verla que es una playa que así está muy guay para pasar un rato porque luego ya nos iremos al hotel a cenar y a todo eso así que os voy a enseñar cómo es la playa que está bastante guay bueno chicos hoy os hablo desde el reflejo porque la verdad es que se ve bien fresco mi pana bueno pues acabamos de terminar ya en la playa y ahora yo creo que ya nos vamos a ir al apartamento que bueno sí hay que descansar también hay que cargar cámaras para mañana para el vuelo y deciros que la playa esta la playa del Aguilar os la recomiendo muchísimo me ha encantado es muy bonita se pueden hacer fotos muy buenas que las estaré dejando ahora mismo en pantalla unas fotos que he hecho que yo creo que me han quedado bastante bien y eso mismo venid a esta playa que mola mucho y nada más que deciros espero que os esté gustando el vídeo nos vemos en el aeropuerto de Ávila nos encontramos en el aeropuerto de Ávila vamos a coger nuestro aeropuerto de Menorca en unas horas así que bueno lo que os he dicho desde aquí terminamos este vídeo pero empezamos la serie de Menorca si os ha gustado este vídeo como siempre dale like suscríbete y nos vemos en los vídeos de Menorca adiós ¡Gracias!